Estas imágenes publicadas por las fuerzas de defensa israelíes el sábado pretenden mostrar el momento en que tres drones disparados por el grupo líbanes Hezbollah fueron derribados. Dijeron que los drones se dirigían al campo de gas de Karish, a menos de 100 kilómetros de las costas de Israel. Hezbollah confirmó el incidente el sábado sin decir que los drones habían sido interceptados. El sábado por la tarde, tres drones desarmados fueron lanzados hacia el disputado campo de Karish para realizar misiones de reconocimiento. La misión fue cumplida y el mensaje fue recibido. Líbano e Israel que comparten frontera se han enfrentado en los últimos años por los recursos del mar. Las tensiones aumentaron el mes pasado cuando un buque fletado por Israel operado por una empresa griega entró en el campo de Karish e instaló una plataforma, provocando una rápida respuesta de Hezbollah. La empresa griega y sus propietarios deben saber que son socios de la agresión que se está produciendo en el Líbano en estos momentos. Nasrallah instó además a las autoridades israelíes a esperar a que las negociaciones que cuentan con la mediación de Estados Unidos den sus resultados. Las negociaciones se han estancado en los últimos años, mientras los dos países que están oficialmente en guerra se disputan las lucrativas reservas de energía.